Canserbero, Black Kamikaze, Los Real Aces Esto sale de los comentarios que nos están haciendo, eh Así que comenten Es más que obvio que ustedes no pueden conmigo Y ni volviendo a nacer lo podrán nacer como el índigo Más que ser único, soy árbol en el pantano Repleto a gusanos y envidiosos que me dan la mano Venezolano, de los pocos que saca cara Ustedes no hacen nada más que lanzarme mariconada atrás Una fachada que da asco más que horror con la sata Cuando no hay sol, chaquetas, aunque haya calor Señores, por favor, basta decir que son reales No se iguale o causará que pierda mis pocos morales Tengo letales temas esperándose grabados Mientras clavo más frases que Jordan Balón en aros Es el barrio bravo donde la sangre se aplica Maracay para los negros y Bucetica para la plica Bájate en la canchita de la gana y más uno Y pregunta por el hijo, el heladero o el que rapea duro Te juro, te encanta, no importa quién tú eres La mayor pobreza está en tu mente, no es lo que no tienes No te conviene si no me conoces a hablar de mí Pues yo represento a Venezuela, incluyendo que a ti Se soltaron, los reyes tras el melón Códigos de marro, pero no Supremacía lírica que aplasta Ahí viene Black No pararemos hasta que digas vaca Se soltaron, los reyes tras el melón Códigos de marro, pero no Supremacía lírica que aplasta No pararemos hasta que digas vaca Se soltaron lo que faltaban pa' formar este trintilo Mi moren, ni más, ni menos, ni de oro, ni golpí Vaya quitándose del medio, vamos a gran velocidad Así que hasta no le bajes y dale más voltas al beat Que se escuchen los rumores en mi esquina o en la suya Que de nuevo el yin yang volvió a ser de la suya Que sea forma del desvelote, si quieres llama a la patrulla Que de esta no te salva ni tu abuela, ni Mayuya Que si canto agresivo no es paso, no ha bien esto oído Y que me siento muy vito y quisieras coñe esta enemigo Tantas mentiras me llenan de ira Yo, mira, mi voz agresiva, tu cual se da limpia Irá, en lo que siento y miento Si bien va a ser violento Y es el momento pa' demostrar lo que es cierto Se soltaron los ruidos tras el perdón Códigos de barrio, llame no a Códigos de barrio Las dos voces Las dos voces son increíbles Muy buenas El yin y el yang El yin y el yang Lo han dicho en otra canción Exactamente Excelente Muy buena canción Que dúo Que dúo Señores y señores Me gustó Cortita Ya nos están quedando todos los temas cortos Creo que no tenemos temas largos Bueno, nos quedan todos los que dis Colaboraciones, ¿no? Si Muchas colaboraciones Muchas colaboraciones Ya Si, ¿saben de algo de Cáncervero? Solo Creo que ya reaccionamos todos a lo solo Así que ustedes nos dirán Pero bueno, la combinación con Black Amikaze es excelente Me gustó No sos pobre por lo que tenés Sino sos pobre por tu mente Exactamente Quédense con eso Es así Es así Bueno, lo dijo muchas veces En muchas canciones Cáncervero Pero siempre está buena recopil Sí, exactamente Chicos, gracias por vernos Suscríbanse si todavía no lo hicieron Y activen la campanita Y comenten Comenten Dependemos de ustedes Denle like Gracias por darle like Diría Kila Sí, gracias por seguir acá Con nosotros Los queremos Los queremos mucho Chau 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 Gracias por ver el video.